¡Hola gente de YouTube! Aquí está otra más, un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Fórmula 1 2021. Y hoy estamos aquí para probar el último circuito que faltaba en el videojuego de la Fórmula 1 para esta temporada, que es el circuito de Jeddah, el gran premio de Arabia Saudí que ha llegado en el día de hoy en un parche que ya está disponible para todas las plataformas. Bueno, os comento rápidamente lo que contiene este parche. Como lo más destacado, pues el circuito de Jeddah, de Arabia Saudí. También tiene el retorno del Red Bull original, el azul oscuro, etc. Ya no será el Iberi en honor a Honda. Y además han agregado así como cosa destacable en el parche que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que se puede aplicar el rendimiento equitativo para las carreras rápidas. Oye, algo que me parece interesante y divertido por si te quieres echar ahí una Fórmula NASCAR bien potente. Bueno, vamos a probar este circuito como hemos hecho con Portimao y con Imola. Con este circuito que tendremos dentro de, no sé, dos o tres semanas. Se queda ya muy poquito. Y esto es lo que deberíamos ver en la vida real. Pero claro, va a ser el meme en su máximo esplendor de lo que pides por AliExpress versus lo que te llega a casa. Porque este circuito en el juego he echado ya unas cuantas vueltas y está bien hecho. Y lo que vamos a ver en la realidad va a ser un truño porque no va a estar terminado. O bueno, a saber si llegan. Que supongo que llegarán. Pero a saber en qué condiciones, a saber cómo llegan. Bueno, vamos a probarlo. Circuito de Arabia Saudita. Ahí está, rendimiento equitativo. Piloto británico. Y estructura de fin de semana. Clasificación a una vuelta. Y luego carrera al 25. ¿Vale? Vale, sobre la dificultad. Voy a dejarlo al 96 porque es un circuito nuevo y me tengo que adaptar. Normalmente juego en 101, 102, 103. Pero bueno, si me lo permitís voy a jugar en esta dificultad. Ya que vamos a probarlo y poquito más. Daños al normal. Para ver cómo es el tema de daños, se ir ahí, etc. Y combustible difícil, por supuesto. Como siempre, todo sin ayudas. Feticar aumentado. Veremos si sale o algo. Es Feticar. Y yo creo que ya está. Despejado. Así que, venga, vamos a por ello. Y ahora os voy comentando mis impresiones. Y a saber lo que sale en esta carrera del circuito de Jeddah. Vale, aquí vemos. Yo creo que una representación que no vamos a ver ni de coña la realidad. En la realidad será un Corea 2010. Pero de hacendado. Si ya fue de hacendado lo que vimos en 2010 con Corea. Que no estaba terminado. Era toda una posilga. Esto no lo vamos a ver ni de coña. A no ser que estén ahí esclavizados 24-7 en Arabia Saudí. Porque hace creo que una semana se publicaron imágenes y un vídeo. La propia Fórmula 1 en su canal de YouTube. Y el circuito estaba hecho un asco. Es que creo que no está ni siquiera Speedlane hecho. Pero bueno, cosas de la Fórmula 1. Llegarán un poquito justo, digo yo, ¿no? Llegarán ahí un poquito justo. Vamos a ello, gente. Vamos a arrancar. Llevo ya muchos intentos para hacer una vuelta decente. Pero siempre pecho frío. Arrancamos la vuelta. Primera curva. Frenada muy fuerte. Es la más fuerte del circuito. Y la única, diría yo. Porque el resto del trazado es muy rápido. Y llegamos a una zona complicadísima. Que te engaña, ¿eh? Te engaña porque parece una curva lenta. Pero no. Aquí ya veis que empieza toda la zona rápida del circuito. En la que si haces mal la trazada es que ya pierdes una barbaridad de tiempo. Por ahora nos defendemos. Y eso que lo he hecho horrible. Llegamos a la siguiente zona de DRS. Y ahora una curva que se hace en cuarta. Muy parecida a la nueva de Abu Dhabi. Del segundo sector. Vale. Ahora afrontamos el segundo sector. Uf. Me estoy guiando por la IA, ¿eh? Si os digo la verdad. Porque no me sé los puntos de referencia. Los puntos de frenada de este circuito. Y como estáis comprobando es todo rapidísimo. Es un circuito que han denominado, pues, el más rápido del mundo, ¿no? Del calendario de la Fórmula 1. Siguiente zona de DRS. La tercera. Y llegamos ya a la última curva. Yo creo que aquí se pueden producir adelantamientos. Última curva. Que parece que es todo muy ancho. Pero aquí se hace todo muy estrecho. Llegamos ya a la línea de meta. Ante penúltimos. Madre mía, qué vuelta. Claro, con el rendimiento equitativo es todo mucho más difícil. Y bueno, pues, aquí veis un circuito muy rápido. Pero que yo veo un problema. Un problemita veo yo. Diminuto, ¿eh? Diminuto, diría yo. ¿Dónde se va a adelantar aquí? Eso me pregunto yo. ¿Dónde se va a adelantar aquí? Porque yo no veo... Yo veo que sí, que el circuito es rapidísimo. Y todo lo que tú quieras. Pero no hay curvas que te permitan preparar el adelantamiento. Porque con el aire sucio que tienen estos coches. No sé yo dónde van a adelantar. Porque es que no se van a poder seguir de cerca durante toda la carrera. Es que va a ser muy complicado, creo yo. Vamos a comprobarlo aún así en la carrera. Y os voy comentando más cosas sobre este circuito. Bienvenidos al circuito urbano de Jeddah, donde esperamos vivir un impresionante día de carrera. Es hora de poner en marcha este gran premio de Arabia Saudita. ¡Qué circuito tan interesante! Esta ha sido una de las incorporaciones más recientes al calendario de F1. Y como la mayoría de circuitos urbanos, se trata de todo un desafío técnico. Aquí los pilotos tendrán que sortear unas curvas bastante complejas a la vez que gestionar sus neumáticos con cuidado en estas altas temperaturas. Vale, pues vamos a arrancar, gente, esta carrera. Y como estaba comentando, es un circuito que yo no le pongo ninguna pegaco de más. Es aquí, creo que no tienen culpa. Es más, creo que han hecho una buena recreación del circuito. Porque lo que se mostró en maquetación, en los conceptos, mejor dicho. Pues el circuito pretende ser así. Que la vida real no lo será, ¿no? Porque va a llegar para lo justo. O a saber si llega para eso. Pero yo creo que lo han hecho bien. El problema en sí es el trazado. Es un Vietnam, pero mucho más rápido. Porque Vietnam tenía un primer sector muy lento que te permitía prepararte para el segundo sector, que era donde se iban a producir la gran mayoría de adelantamientos. Y un tercer sector muy rápido. Pero es que se trata del tercer sector de Vietnam, de Hanoi. Pero en el resto del circuito. Son tres sectores muy rápidos. Y no sé yo, no sé yo si se va a poder adelantar con estos coches, con los de 2022. A ver qué pasa. Va a depender y mucho de que haya coches de seguridad. Porque a ser tan rápido puede ser que cometan fallos. Pero no sé, gente, no sé... Es divertido, es entretenido, pero... No sé si para carrera esto va a funcionar, ¿eh? No sé. Ya veremos. Vale, llegamos a la primera curva. Nos hemos tirado con todo, ¿eh? Con todo en la primera curva. Vamos el 12. Y al ser rendimiento equitativo, recordar que... Que esto no sorprendáis si vemos a Jaquini conduciendo en la quinta posición. Es que, mira, a mí me está costando seguir el aire sucio de los coches en un videojuego. Es que no me quiero ni imaginar en la vida real lo difícil que tiene que ser adelantar en este circuito, ¿eh? Porque es que no hay un punto de frenada que digas... Ostras, aquí sí que se va a poder adelantar. No sé, la curva número uno, pero... Claro, al no haber curvas lentas... No sé yo si te vas a poder pegar tanto con el aire sucio que... Que generan estos coches en el resto del circuito. No sé, gente, no sé. Ya iremos viendo la carrera, pero... De la vida real, pero no sé. No me transmiten muy buenas... Sensaciones este circuito para carrera. En cuanto al trazado, está divertido. Uno de mis favoritos, pero... Pero está divertido. Lo calificaría así. Es entretenido porque es muy rápido, muy exigente. Pero, bueno. Llegamos a la última curva. Mucho cuidado también con esa salida porque... Engañas y mucho, ¿eh? Engañas y mucho porque llegas a la curva con una... Una pista muy ancha, pero luego todo se estrecha, ¿no? Una auténtica barbaridad. Vamos a por Fernando. Cuidado. Lo conseguimos pasar, sí señor. La estrategia no sé, ¿eh? Vamos a mirar degradación de los neumáticos, presiones... Creo que no he tocado el reglaje finalmente. Ahora nos veremos. Esperar. Que quiero pasar estas enlazadas tan rápidas. No te dejas respirar este circuito, ¿eh? Tenemos degradación, ¿eh? Tenemos degradación. Ahora quiero ver... Las presiones. A ver... 100 grados, ¿eh? Sí, sí. Va a ser exigente este circuito. También otra cosa que me ha gustado del parche. El circuito yo creo que... Los tres últimos circuitos que... Que agrega Kodemases. O mejor dicho. Los circuitos nuevos que hace Kodemases. Creo que... Que suelen estar muy bien hechos. Hay que decirlo. Los circuitos míticos que llevan ya muchos años. Están desactualizados. Pero los circuitos nuevos. Hay que decir que Kodemases hace un muy buen trabajo. El Deportimao me encanta. Para mí es mi favorito del juego. Imora está muy, muy bien hecho. Está calcado a la vida real. Y este, pues... A ver, en la vida real lo vamos a ver. Mucha puza. Pero esto es lo que debería ser, ¿no? El circuito de Arabia Saudí. Y yo creo que está bien hecho, ¿no? El tema de los exteriores. Y el circuito... No creo que tenga tanta peraltada. Y esto como Portimao. Como Imora. Porque es un circuito así... Urbano, ¿no? No creo que tenga mucho misterio. Este circuito es que va a ser muy exigente para los motores. Va a ser muy difícil recargar la batería. Porque no hay puntos de frenada que te permitan acercarte al piloto. Frenadas fuertes. Esta de la última curva. Cuidado con Vettel. Y... La primera curva, diría yo. Poquito más, ¿eh? El resto son curvas de alta velocidad. Media alta, como muy poco. Esta es la única, diría yo. Pero aún así ya habéis visto... Que es una frenada en apoyo para afrontar ya la segunda curva muy rápidamente. Muy cerca de Leclerc. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Es que también es muy estrecho, ¿eh? Uf. Me voy largo, me voy largo. Tiene que pasar Leclerc. Ya de por sí va a ser muy complicado adelantar. Llevamos rendimiento equitativo. Que eso también está ayudando a la carrera, ¿no? Porque en rendimiento realista no veríamos estos grupos ni de coña. Irían todo, creo que... Mucho más separado. Echa esta curva. Que es muy complicada. No pillo el punto de frenada. Cuidado con la salida. Que el muro está muy cerca. Bandera amarilla en pista. Uy, creo que ha roto un Mercedes. Ojo que ha roto un Mercedes y no podemos adelantar. ¡Ay, no! ¡Es un Red Bull! ¡Es un Red Bull! Es un Red Bull. Le metemos el coche, pero no sé si puedo adelantar. Vale, ahora sí. Bandera verde a partir de aquí. Verstappen fuera. ¡Ay, me voy larguísimo! ¡Me voy larguísimo! ¡Madre mía! Me he ido larguísimo. Pasa Leclerc. No quiero adelantar tampoco así, pero... ¡Buf! Es que como veis, el fallo aquí se paga muy caro. Y te puedes ir contra el muro. Vale, ahora sí que vamos a adelantar a Leclerc. Que se intenta defender por el interior. Vamos a hacerle un por fuera. Aquí creo que se puede producir también... ¡Adelantamientos! Leclerc que nos arrincona al máximo. ¡Qué bonita pelea ahí! ¡Buf! Pasamos al límite. Y yo creo que los paralelos aquí, en la vida real, van a estar muy chulos. Pero claro, hay que ver si se llegan a producir. En el caso de que haya, creo que va a estar muy chulo. Porque hay curvas rapidísimas y todas una detrás de otra. Y eso va a permitir que tengamos unos paralelos bestiales. Y a ver si podemos hacer un undercut. ¡Ostras! Casi me como el muro. ¡Mare mía! No sé cómo es el pinlane aquí, ¿eh? Vale, era 80 kilómetros. Pinlane complicado, parecido al de Bakú. Y vamos a cambiar. Que, por cierto, no sé cuánto tardarán en cambiar los neumáticos, Laia. Vale, 2,6. Y vamos a intentar hacer el undercut. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¿Cómo es el pinlane aquí? ¿Sanción de qué? ¡Sanción de que esa! No sé, no sé. Yo ya no he atajado, ¿eh? No he atajado. Tenía las dos ruedas en el carril, pero bueno. Llegamos a la recta principal. A ver si podemos hacer el undercut. Vamos, vamos. Salimos ahí, ¿eh? Salimos por delante de Gastly. Por detrás de Mick Schumacher. Creo que quedan todavía varios coches por parar aún así. Estamos séptimos, ¿eh? Séptimos. Ahí está Kimi. Con neumático duro. No sé qué ha hecho. Y Kimi, que creo que sigue peleando con... Bueno, con Mick Schumacher. Atención, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. No, aquí es imposible, es imposible. El circuito es muy estrecho. Viene Gastly, ¿eh? El aire es sucio. También he hecho mal. He hecho horrible la frenada. Vale, o así estamos pegados. Venga, vamos a por Kimi. Guau, pero Kimi tiene DRS. Tiene DRS. Gastly también ha salido muy pegado. Leclerc totalmente ya descolgado. Y Schumacher sufriendo. Llega Raikkonen. Creo que Schumacher ha perdido el DRS de Ricciardo. No, por ahora lo mantiene. Voy a preparar el Erz para la recta principal. Kimi que se va al interior. Muy combativa la Aya en este circuito, ¿eh? Muy combativa. Puede haber carreras churras aquí en el juego. Abrimos el DRS. Vamos a atacarle. Nos arrincona el máximo Kimi. Últimas tres vueltas. Vale, sexta posición, ¿eh? Por delante, Mick Schumacher y Ricciardo. Le vamos pillando poquito a poco el truco a este circuito, aunque sigo manqueando las frenadas. Sobre todo en este segundo sector, que es muy, muy, muy difícil. Porque no tienes... Es que no tienes referencia. Es que no sabes dónde frenar. Tienes que memorizarte, ¿no? El piano y saber dónde vas a frenar, más o menos. Ojo con Mick. Ojo con Mick. Está muy pegado a Ricciardo. Otra vez he tocado el muro. Abrimos el DRS. Mick que está muy pegado a Ricciardo. Creo que lo va a intentar. Ricciardo que se intenta defender. Sacamos nueve. Toma nueve segundos. Buf, ahí yo he entrado fatal, ¿eh? He frenado muy tarde. Vuelta once. Mick que se pone cuarto con ese has. Y a ver si puedo seguir a Ricciardo. Uf, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Buah, madre mía. De aire sucio, macho. Pero... DRS disponible, pero Ricciardo tiene el DRS de Mick Schumacher. Muy exigente este circuito, ¿eh? Va a ser. Yo creo que es territorio Mercedes a priori. Creo que va a ser territorio Mercedes a priori. Vale, DRS y salimos bien. Salimos bien de Ricciardo. Y también se acerca mucho el australiano a Mick Schumacher. Ricciardo ya apurando al máximo. Vale, vamos a prepararnos aquí la maniobra. Salimos bien. Venga, doble rebufo. Doble rebufo. Ricciardo por la izquierda me da a mí. Mick en medio. Penúltima vuelta. Oye, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí con la IA. Toquecito a Mick. Mick nos toca. Mick nos intenta echar. Ricciardo que sigue vivo ahí por la izquierda. Fórmula NASCAR. Madre mía, qué diversión, macho. Ay, no, 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 no. Pierdo, pierdo la referencia. He perdido la referencia. Cuidado con Mick que va muy lento ahí. Cediendo la posición con Ricciardo. Joder, está saliendo bien la carrera, eh. Mucho mejor de lo que esperaba. Cambio de dirección a Mick Schumacher. En paralelo como aguanta, eh. Como aguanta Mick. Pero le pasamos. Le pasamos. Venga, por una vez hay que hacer bien la curva. No. He tocado el muro. He dañado al herón. Hay que pasar, eh. Hay que pasar a Ricciardo porque tenemos el herón dañado. Me voy a esperar, me voy a esperar. A la recta principal. Porque si no nos va a devolver la plaza. Venga, vamos. DRC disponible. Última vuelta, gente. Arrancamos ya la última vuelta. Venga, ahí está. Cuarta posición. El herón que lo tenemos un pelín tocado. Eso nos va a perjudicar. Y en un circuito así, el herón en cuanto lo tengas tocado, es que vas a perder una barbaridad de tiempo, eh. Ahora tenemos un problemita. Y es que además del herón tocado, no tenemos referencia de frenada. Como veis aquí, es que no sé, no sé dónde ir, gente. No sé dónde ir. Madre mía, cómo se nota la herón tocado, eh. Madre mía, qué barbaridad. Viene Gasly, que está remontando Ricciardo, que pierde muchísimas posiciones. Ahora sí que hacemos bien esta curva. Hay que ralentizar todo lo que pueda el grupo. Y también exprimir al máximo la batería. Venga, que nos queda setón y medio, diría yo. Venga, aguantar, hay que aguantar. Hay que hacer un anonso de Mimola 2005. Llegamos a la zona de RS. Viene Gasly, viene Gasly. Muy nervioso, eh. Muy nervioso Gasly. Y viene Mick. Viene Mick con el doble rebufo. No, 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 no. Vamos, aguantamos, vamos. Gana Hamilton, qué sorpresa. Sin batería, sin batería. Y cuarto, sí señor, qué divertido, eh. Ha estado muy chulo. Ha estado muy chula la carrera. Ha estado muy divertida ahí la fórmula NASCAR, sí señor. Ya no hace falta mods. Ya lo podríais hacer en consola esto. El fórmula NASCAR en Monza. Y bueno, eh. Hay que decir que, a ver, ha estado divertido también gracias al rendimiento equitativo. Pero he comentado por Twitter que no tenía ninguna expectativa con este circuito. No me generaba así ningún entusiasmo o motivación para decir, oye, lo voy a probar. Y oye, pues creo que es mejor ir así con ninguna expectativa porque luego te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Y el circuito como tal es divertido. Entretiene porque es rapidísimo. Las cosas como son es muy, muy rápido. Pero ahora otra cosa será ver si se puede adelantar en este circuito de la vida real. También habrá que verlo en el modo mi equipo, que lo tendremos en la tercera temporada. Si me deja incluirlo, claro. Verlo con los rendimientos realistas, el aire sucio. También, como he comentado, es que este circuito creo que va a depender y mucho de los errores de pilotaje. Creo que se van a pagar muy caros y lo que le puede dar vidilla a este circuito es eso. Las relanzadas, que haya locura como en Bakú. Así que, bueno, gente, hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado de este circuito. Que bueno, uno más en el juego, que podemos tener a quien le guste bien. Y si no, pues nada, lo quitas de tu modo carrera o no lo juegas y listo. Sobre la F2 2021, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo. No he llegado en este parche. No sé por qué. Yo pensaba que sí. Pero, bueno, tiene que llegar. Y según comentó Code Masters, llegará en noviembre. Supongo que a finales de este mes. Entonces, me hubiera gustado tenerlo ya. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que, poco más. Espero que lo hayáis pasado bien en este vídeo. Nos veremos dentro de unos días con un nuevo vídeo en el canal. Recordad que la tercera temporada de mi equipo empezará seguramente a finales de semana. O principios de la semana siguiente. Porque tengo que preparar todos los coches. También cambios de pilotos, etc. Ya lo veréis todo. Así que, nada. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, gente. Y que nos vemos dentro de muy pronto con un nuevo vídeo que creo que os va a gustar. Y mucho, poco más. Hasta luego, gente.